Y una actuación brillante Se van acercando, viene una oportunidad clara El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado Gaya Esa pelota que se queda corta ahí en el rival Ahí recibe con un rival apretándole la marca y se le escapa Fuerte entrada, es temprano en el partido El árbitro ya dice, tira libre Se abre el paso y remota el traveseño Espectacular disparo Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida Se acerca zona de ataque Ahí metiendo la pelota Es fuera de juego ¡Gol! ¡Coloso! Ganota en el nombre del arquero Este va directo al no top ten Se acerca las navidades, fin de año, cumpleaños, algo Porque este regalito, increíble Anda regalón el arquero El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero La mandó con Chample Y el centro justo a las manos del arquero Dios Si te digo la verdad, Fernando Nunca había visto una defensa tan desastrosa Mete las manos el arquero y se queda con el balón Lorenzetti ¡Qué pelota le metió la comba! Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Se acerca y crea peligro Levadaris nuevamente el arquero Estado excepcional Puede ser el córner que les dé la igualdad Buen disparo al arco Casi lo convierten desde el tiro de Quina Marito Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar Porque no son muchas las que te dejan Canales ¿La podrá meter por ahí? Ya perdí la cuenta de los toques Y arranca el choque por la pelota Iván Rakitiz Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio ¿Qué lo va a pasar? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hasta a mucho tinha hecho! ¡Gracias! ¡Hasta a muchoия! ¡Beak soit por la pelota! ¡Gracias! You are a gasto social ¡Nunca a mucho baño! Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Está y le pega Pelota que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner Mal van las cosas En un equipo de fútbol con la mano Pueden entregar bien una pelota El árbitro que le suma Tres minutos más al partido Este tiro libre Casi gol Saca tarjita amarilla Vale, es un cambio esperanzador Le resultará el técnico Opa, qué buena pelota que ha metido Es un artista Llega al área chica Canales Posición adelantada Cuando quedaba todo el campo libre Comete la falta Y ya tiene tarjeta Solo tiro libre Le parece Lo que ha dejado pasar Se ha escapado la posibilidad De una tarjeta que cambiaba el partido Un rendimiento desafortunado De lo que está teniendo este conjunto Y se ve claramente Que no hay química en el equipo Se abre espacio y fue ¡Gol! Será muy pronto para pensarlo Marito Ya tiene una ventaja suficiente Como para empezar a descorchar el champán Bueno, yo creo que Tienen que empezar a disfrutar el partido Saber manejarlo Y ya después tomaremos el champán Pereira Marito Empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Sí, me parece que no está contento Con lo que había preparado Durante la semana Y ahora durante el partido Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale La chimbomba que cambia de dueño Pereira El centro al área Y el arquero que mete el puño Y la chimbomba va a ser suya Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto Algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Canales Ahí van los dos al choque Para quedarse con la pelota Esa pelota que se va Lateral Buena acción Le pegó Nuevamente el arquero Estaba excepcional Vaya pedazo de arquero Que estamos viendo El día de hoy Nils Pettersen Dioff Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Dioff Buen pase Nada más que en el por tiro Le pegó Falla un disparo Larguísimo Y normalmente Es de los que no fallan Mirá como suspira el arquero Pensaba ir a buscarla adentro Pereira Nils Pettersen Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Pero han perdido el balón Gaya 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 Iván Rakitic Desequilibrado Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario El próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré este cambio Y meteré este cambio Equipo Van a meter al arquero en juego Luciano Monzón Toca rápido y bien Iván Rakitic Lorenzetti Canales Ahí va la pelota elevada Como para buscar Que no acompañe en el aire Se viene Ha estado sensacional el arquero Fernando Es imposible que le hagan un gol Va a venir el tiro de esquina Suárez Disparo que tapa la defensa No puede ser otro tiro de esquina El disparo Qué bonito disparo tapado Un tiro de esquina más El no Viene No puede ser otro tiro de esquina más No puede ser otro tiro de esquina más